Una importante reunión se desarrolló entre el jefe comunal en compañía del director de educación municipal con el fin de establecer compromisos a corto plazo para solucionar diversos problemas estructurales y sanitarios que afectan al establecimiento fronterizo Juan Soler Manfredini, el cual ha debido interrumpir su funcionamiento debido a cortes del suministro de agua, abastecimiento de petróleo para calefacción, entre otros temas relativos al óptimo desarrollo de la jornada escolar. En el encuentro sostenido con la comunidad educativa se logró establecer acuerdos y plazos para contar con los recursos que aseguren la entrega, tanto de clases regulares como de la alimentación de las y los estudiantes. El director de educación municipal Luis Vargas Machado se refirió a los detalles de esta importante reunión. Estamos saliendo de esta reunión que tuvimos con el centro de alumnos, los padres apoderados, asistentes de la educación y los profesores, en general toda la comunidad educativa que estaba involucrado en los requerimientos y las demandas que tienen nuestros alumnos. Ya hemos llegado a buenos acuerdos, es importante, todavía no hemos logrado levantar el paro, estamos esperando que por parte nuestra tengamos algunas soluciones mucho más concretas, las cuales veníamos trabajando hace meses atrás, pero nuestros alumnos están pidiendo ya papeles en mano y para poder levantar este paro. Agradecemos la presencia de la primera autoridad comunal, el alcalde Silvén Morales, quien está comprometido, comprometió los recursos principalmente para inyectar más calefacción, más petróleo al establecimiento y que nuestros alumnos no tengan frío. Eso comprometió también proyectos de PMU, de gran envergadura para poder hacer alguna mejora sustancial en el establecimiento. Eso sí va a demorar un poco más de tiempo, pero lo que es concreto nosotros también tenemos que dar claridad y rápida solución al tema del agua. Es un tema no menor que los alumnos muchas veces cuando el APR está complicado con el agua potable rural, nosotros no podemos dar el servicio educativo ni alimentación. Es por eso que pronto, la próxima semana ya debiésemos implementar un sistema alternativo de agua potable para que nuestros alumnos no se queden sin alimentación y no sigamos perdiendo clases. Cuña. Añadió Luis Vargas Machado que otro aspecto importante demandado por la comunidad escolar es el transporte escolar, el cual no depende directamente del municipio de Cochamó. Sin embargo, la primera autoridad comunal, Silverio Morales, ha comprometido desde el municipio todas las acciones y estrategias para poder satisfacer los requerimientos de la comunidad educativa de la Escuela Juan Soler Manfredín.